Hace un cuarto de siglo, con la desaparición de la Unión Soviética, se pensó que vendrían los mejores tiempos de la historia para la democracia. Se vislumbraba un mundo con predominio occidental, principalmente de los Estados Unidos. A principios de la década de los noventas, la democracia se expandió en Europa Oriental y en las antiguas colonias soviéticas, y la única superpotencia era la Unión Americana. Esa época acabó. Ahora el autoritarismo está de regreso, la democracia a la defensiva y Estados Unidos en retirada. Ejemplo de esto es Alepo, la mayor ciudad de Siria, devastada por la lucha entre la resistencia apoyada por Occidente y la tiranía local, respaldada por Rusia, por un Irán expansionista y por milicias de la secta chiita. En tanto, la Unión Europea lucha por no segmentarse. Y todo ello deja espacio para el creciente autoritarismo de Rusia, China e Irán. ¿Cómo la ve?